Ya mis ojos están muy cansados De llorar tanto por ese amor Se ha marchado dejándome solo Me acompaña solo este dolor Me ha arrastrado ya mucho por ella Solo el vino calma mi dolor Yo me paso las noches tomando Pa' calmar un poco mi dolor No le importo dejar en mi pecho Sangrando mi pobre corazón La recuerdo y más sufro por ella Y se hace más grande mi dolor Ni su nombre borró de mi mente Bien grabado lo traigo yo aquí No pensé que fuera tan ingrata Que un día me hiciera tanto sufrir Quiera adiós y no sufras lo mismo Porque te puedes arrepentir Con el vino yo no calmo nada Solo ha crecido más mi dolor Amanece yo no duermo nada Solamente pensando en su amor Ya mis ojos lloraron por ella Que no hay lágrimas para otro amor Se ha marchado el amor de mi vida Sin tenerme ni una compasión He tomado pa' olvidarme de ella Pero más me acuerdo de su amor Con el vino no puedo olvidarla Ni tomándome todo el licor Ni tomándome todo el dinero Ni tomándome todo el nicar Ni tomá tan ál Si元